Mi amor Hay tantas formas de decir como te quiero Y tenerte en mis brazos para siempre Te has ido y mira como sufro Perdido estoy sin tu amor Y hoy Nos pertenecemos Por favor Créeme Lady Quiero verte hoy y para siempre Y sentirte respirar junto a mí Ciego estoy Esperar por ti tanto tiempo Lady Tu amor es por lo que viviré Junto a mí Es donde quiero Que tú estés Porque amor Algo que quiero Que tú sepas Eres el amor de mi vida Eres Mi Lady Música 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 Música